los satélites estéreo de la nasa encargados de monitorear la actividad solar captaron imágenes sorprendentes que provocaron especulaciones generalizadas sobre la existencia de una colosal nave espacial casi al modo cilíndrico o nave nodiza cerca de mercurio el avistamiento ocurrió el día 1 de diciembre poco después de que la nave espacial aparentemente fuera golpeada por una eyección de masa coronal en el sol como recientemente lo estamos teniendo y estamos viendo sus consecuencias muchos reportes de muchas personas que se encuentran mal e incluso mareados y esto nos recuerda bastante un caso muy similar que ocurrió en la tierra donde un gran objeto parecía proteger nuestro planeta de esta o de estas llamaradas solares lo veremos a continuación pero antes presta mucha atención porque en mercurio se ha encontrado precisamente un posible objeto aunque quieran decir que es un error las imágenes mostraban un objeto prácticamente cilíndrico lo que sugería que era inmenso posiblemente medía cientos de kilómetros y se asemejaba bastante a una nave nodriza un ovni mientras que algunos escépticos descartaron el fenómeno como una anomalía fotográfica otros establecieron paralelismos con casos anteriores en los que el cen las llamaradas solares o eyecciones solares revelaron naves espaciales encubiertas después del incidente de mercurio otro evento ocurrió en agosto de ese año y añadió combustible a la especulación esta vez el cometa helen y llamó la atención aparentemente envuelto en un escudo de energía tetraédrico con el incidente cerca de mercurio las preguntas sobre la naturaleza del aparente escudo de energía que rodea esta enorme nave espacial y posiblemente cilíndrica aunque es bastante ancha vuelva a estar en el centro de la discusión es decir estamos ante un error de las cámaras en este caso de la sonda estéreo o estamos realmente ante un objeto de grandes proporciones y que desconocemos mientras los entusiastas de los ovnis especulamos sobre la participación extraterrestre los científicos de la rama de física solar del laboratorio de investigación de la marina de los estados unidos ofrecen una explicación alternativa a lo que estamos viendo según russ howard y nata rich la anomalía se debe al procedimiento de datos sin procesar del telescopio h1 y no la presencia de una nave nodriza ovni es decir seguimos con los supuestos errores en los procesamientos de las imágenes algo que a estas alturas ya no creemos sin embargo esto lleva a reflexionar sobre casos pasados en los que los científicos inicialmente descartaron avistamientos de fenómenos ovnis ovnis extraterrestres alienígenas ya sea que el avistamiento cerca de mercurio sea una anomalía benigna o una presencia extraterrestre muy genuina el misterio que lo rodea continúa cautivando la imaginación de los teóricos de los antiguos astronautas es decir posiblemente estemos ante una gran nave extraterrestre alienígena no obstante esto nos recuerda bastante a un enorme objeto que parecía estar protegiendo la tierra de estas llamaradas solares hace algunos años que precisamente hace dos años ocurrió exactamente lo mismo y las voces suenan a que de nuevo está apareciendo recuerdas este objeto dos objetos en nuestro espacio que tengan relación entre ellos no es la primera vez que esto ocurre pero de nuevo nos encontramos con lo que posiblemente sea la defensa planetaria de una posible civilización avanzada que se encuentra frente a nosotros detrás de nosotros o bajo de nosotros estamos hablando de objetos enormes que desconocemos y se encuentran en el espacio exterior algo que no quiere reconocer ni la ni ninguna agencia espacial en la víspera de año nuevo hubo algunas cosas muy extrañas cerca de venus el día 6 de marzo nos hicimos eco de un descubrimiento sin precedentes en el sistema solar captado por la sonda a sojo de la nasa a través de un vídeo recientemente grabado por esta sonda espacial pudimos ver un objeto gigantesco llamémoslo ovni sobre todo por sus características que se pueden apreciar moviéndose durante unos segundos por nuestro sistema solar pero debido a su corta trayectoria no dejó ver más detalle y seguimiento sin embargo un nuevo vídeo demostraba que esta supuesta nave en un momento dado desplegaba una posible vela solar en su trayectoria algo que se asemeja mucho y bastante con lo que avi love hablaba sobre un agua que podría ser o bien una nave extraterrestre o también la posibilidad de que sea una sonda alienígena como os mencionaba ahora de nuevo aparece este objeto recopilado a partir de imágenes ofrecidas y oficiales por la nasa durante el paso del cometa leonard por venus no sé si lo recordarais algo así como la rueda de ezequiel se movía hacia la tierra o cerca de nuestro planeta después de lo cual se formó una especie de escudo o campo magnético entre el cometa leonard y nuestro planeta la tierra es decir lo que está sucediendo en este momento muy a menudo se expresa la versión de que este escudo que estamos viendo fue colocado por extraterrestres avanzados para de alguna forma proteger la tierra de una nube de escombros que volaba junto a este cometa otra versión sugería que este escudo y escudos similares juegan alrededor de la tierra todo el tiempo pero sólo los escombros del cometa mostraron este escudo en la actualidad es decir esta posible nave o sonda alienígena quizás estemos ante una prueba de que los extraterrestres están en las cercanías de nuestro planeta en todo momento y es una prueba que los escépticos a día de hoy siguen rechazando los escépticos son como la nasa todo fuentes oficiales y de esta forma nunca avanzaremos y algo muy similar ocurrió recientemente cerca de mercurio lo que os hemos hablado al principio de este vídeo captados en diferentes fechas y de fisionomías muy diferentes pero algo tienen en común son enormes son muy grandes hablamos de super naves espaciales alienígenas posiblemente y si hablamos de que son enormes no quiere decir que vaya una civilización entera y dentro quizás los que están ahí dentro también son enormes son gigantes te suena esa palabra si en la tierra parece ser que hemos tenido gigantes y posiblemente esa civilización no tiene el por qué ser como nosotros de estatura y esto nos puede indicar perfectamente que aunque tengan fisionomías diferentes fuera de nuestro planeta se mueven fuerzas muy superiores a lo que el ser humano puede comprender sobre todo aquellos que no comulgan con lo oficialista o quizás los que no comulgan con la realidad con lo que pueda haber sobre nosotros y ahora para acabar si nos da un poco de tiempo vamos a ver algo peculiar algo interesante algo que me pasaron hace ya unos días y lo acabo de ver es sorprendente presta atención pues efectivamente para terminar quiero dejarte con una imagen creo que es la isla de canarias o tenerife pero un turista grabó una panorámica realizando algunos gestos y divirtiéndose en el panorama donde se encontraba donde parecía que estaba algo gracioso pero porque digo que estaba gracioso porque en el vídeo él se está riendo o mofando porque dice que hay oxígeno que quiere decir todo esto parece ser que tiene mucha similitud con una imagen de la nasa mira el paisaje la montaña atentamente y su alrededor y ahora quiero que mires la llegada a la luna del apolo 11 la imagen reconocida por todos del módulo lunar posado en la superficie y el astronauta de la nasa posando ante la cámara te suena de algo encuentras por lo tanto algo raro extraño o mejor dicho encuentras alguna similitud entre este vídeo de este turista en canarias supuestamente y la superficie lunar donde aterrizó el apólogo 11 es la misma montaña déjamelo la caja de comentarios porque es muy interesante por lo menos tener una sonrisa al final de este vídeo como siempre se ha llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo ha sido un placer estar un día más con todos ustedes gracias a todas aquellas personas de la comunidad que de alguna u otra forma se han puesto en contacto conmigo vía messenger vía whatsapp redes sociales para preguntar cómo estaba porque he pasado unos días realmente mal pero gracias a los dioses ya estamos de vuelta nos vemos en un próximo vídeo cuidaros y